Muy buenos días, como siempre, bienvenidos a su noticiero PINEXO TV. Comenzamos con información de prensa y gobernación. Regionales. Avanzan ahora la reconstrucción y montaje de válvulas de 42 pulgadas en tanques de alto El gobernador Ernesto Luna aspira en un corto tiempo alcanzar y mantener un bombeo de agua de no menos de 2 mililitros por segundo solo en Maturín. Junto al equipo del Estado Mayor de Agua de Monacas, supervisó los trabajos de restauración en la estación de tanques y almacenamiento y distribución en Alto Guri, en la parroquia San Simón del municipio de Maturín. En estas oportunidades, las labores que ejecutan en las cuadrillas, obreros, técnicos y especialistas en materia hídrica, están dirigidas a la adecuación, reconstrucción y montaje de la válvula de 42 pulgadas con el tanque superficial con capacidad de almacenamiento de 30 millones de litros de agua potable. Instalamos en Monagas Estado Mayor para proteger a niños en condiciones vulnerables. Realizarán un mapeo para ubicar y identificar a los infantes que viven en situaciones sociales de riesgo. Este miércoles 23 de marzo fue instalado en Monagas el Estado Mayor para la protección y abrigo de los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Este órgano que garantizará el cumplimiento de los derechos establecidos en la legislación venezolana a favor de los infantes es dirigido por su Surenelli Zambrano de Luján, Primera Dama del Estado y Presidenta de la Fundación Regional Niño Simón. Nacionales. Inauguración de la Expoferia Caprina Ovina 2022. El presidente de la República, Nicolás Maduro, encabezó la inauguración de la Expoferia Caprina Ovina Miranda 2022, que servirá para mostrar el potencial de más de 40 expositores, incluyendo emprendedores de productos derivados que ofrecerán su gastronomía innovadora a los visitantes. El gobernador Ernesto Lunas aseveró que se han trazado como meta convertir en Monagas en el epicentro de desarrollo del cultivo de la suya en el país. Nosotros lo dijimos, presidente, también en Monagas tenemos altísimas potencialidades. En una visita que sustuvimos con el ministro Castro Soteldo, de nosotros en Monagas, convertirla en el epicentro de la producción de la soya de Venezuela. En Monagas tenemos potencialidades, tenemos el eje de la mesa de Guanipa con altísimas potencialidades. Con los productores ya nos hemos reunido y hemos trazado como meta de que Monagas se debe convertir en el epicentro de desarrollo del cultivo de la soya en el país. Un cultivo altamente estratégico para este sector, porque bueno, de la soya sale el aceite de la soya y también sale la proteína animal necesaria para la alimentación, en este caso, de las distintas plantas, habas, para el sector, en este caso, productivo. Bueno, compañero presidente, sepa usted que aquí estamos nosotros con mucha humildad, con mucho trabajo, con mucha dedicación, con mucho arrojo y determinación, de seguir apoyando iniciativas como la que usted está dinamizando con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Tierra y con los demás sectores, de seguir exponiendo experiencias positivas como la ganadería ovina caprina. Muchas gracias, presidente, por lo que nos ha dado. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha ordenado este 23 de marzo aceptar el pago del suministro del gas natural ruso en Europa solo en rubros. El mandatario señaló que en las últimas semanas varios países han tomado decisiones ilegítimas para congelar los activos de Rusia y agregó que Occidente ha desgastado toda la confianza de sus monedas. El ministro de Exteriores chinos se reúne en Kabul con los dirigentes talibanes. El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, viajó el 24 de marzo a Afganistán para reunirse con los dirigentes talibanes en Kabul, donde trató diversos temas como la ampliación de las relaciones políticas y la cooperación económica de tránsito. Signo provoca desprendimiento de rocas en un cañón de México. Tras haberse registrado un sismo de magnitud 4.5 en la costa del Estado Mexicano de Chiapas, turistas y rancheros grabaron el momento de un desprendimiento de rocas en una de las paredes del cañón del sumidero. Las autoridades locales señalaron que no se registraron muertos ni heridos y decretaron cerrar de manera preventiva la navegación en el cañón. Hasta una próxima edición de su noticiero Inexop TV. Gracias por ver el video.